hola amigos y amigas de hogar tv mi nombre es ángel pineda asesor de imagen y vamos a tratar unos temas muy muy interesantes muy bonitos esos temas en los que yo sé que ustedes tienen mucha curiosidad cuando van a peluquería y realmente quieren hacerse un cambio de look pero no saben qué tipo de cabello tienen entonces vamos a tratar este tema súper bonito que es qué tipo de cabellos existen y cuál es tu tipo de cabello bueno primeramente hay tres tipos de cabello están los cabellos gruesos están los cabellos en término medio y están los cabellos delgaditos cada cabello tiene algo muy interesante cada cabello tiene una personalidad cada cabello tiene una esencia que nos hace únicos y nos y ese tipo de cabello nos puede llevar a tener un look totalmente diferente entonces vamos a identificar como que qué tipo de cabello tenemos y cómo sacarles el mayor provecho porque así como en la historia han habido artistas y actores que han llevado un estilo único diferente sabiendo aprovechar ese tipo de cabello y te voy a enseñar cómo puedes identificar tu cabello y cómo le puede sacar el mejor provecho a cada uno de ellos bueno primero vamos a hablar de los cabellos que son gruesos muchas veces encontramos esos cabellitos gruesos entre los lisos y los crespos en los cabellos crespos regularmente el cabellito tiende a ser muy reseco el cabello que es y que se exponga un montón pero también son cabellos que tienen un mayor nivel de resistencia también tenemos estos cabellitos que son gruesos lisos que realmente no tienen mucha forma y son así como apagados pero ahí la esencia no es el cabello lo malo sino realmente cómo le podemos sacar el provecho a este tipo de cabellos regularmente los cabellitos que son crespos y gruesos los recomendamos más en cabellitos término medio no muy largos ni muy cortos más o menos a la altura del hombro y si son crespos dependiendo el estilo si quieres un volumen bastante puedes hacerte un corte en capas y si quieres un corte más opacadito puedes mantenerlo parejo igualmente en los cabellos lisos yo no recomiendo ni tanto para hombres ni para mujeres tener el cabello muy 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 corto porque son cabellos que se van a erizar mucho son cabellos que se van a espantar un montón y regularmente siempre tienes que utilizarlo en una altura también promedio puedes utilizarlo a la altura de de tu mentón o entre más largo lo tengan son cabellos que van a expresar muchísimo más belleza más tendencia estos son los tipos de cabellos gruesos los cabellos de término medio son esos cabellos maravillosos que regularmente vemos que son súper sedosos manejables regularmente son cabellos que que tienden a tener una forma súper súper definida regularmente son esos cabellos que son lisos en la parte de del nacimiento y crespos en sus ondas en su textura siempre dan brillo igualmente entre lisos y crees pues son cabellos que tienen muy buena retención de agua entonces son ese tipo de cabellos que así como en colombia decimos si te lo bañas con jabón rey te queda precioso entonces esos son los tipos de cabellos que realmente no necesitan mucho son muy privilegiadas las personas que tienen este tipo de cabellos porque tienen que hacerle muy poco para que se vean mucho pero ahora ahorita llegamos a este tipo de cabellitos que que son muy lindos porque son exageradamente lindos pero son delgaditos regularmente a mí me pasa mucho como estilista que que me llega la chica a cortarse el cabello y me dice no ángel tengo muy poquito cabello pero entonces no es que tenga poquito cabello sino que es que su cabello es muy delgadito una cosa es tener poquito cabello y otra cosa muy diferente es tener cabello delgadito regularmente estos cabellos este tipo de cabellos requieren más una un cuidado personal de no alar los mucho de no de aplicarles un buen champú y una buena mascarilla para que el cabellito se opaque son cabellitos que regularmente se engrasan un montón entonces se tiene la creencia que muchas veces en lavarse el cabello todos los días el cabello se va a ver muchísimo más bonito más sedoso pero no procura lavarte el cabello mínimo dos veces a la semana y si ya es muy grasoso por lo menos día de por medio así no vas a permitir que esa glándula que nosotros tenemos en el cuero cabelludo que se llama la glándula sebácea se se dilate y nos engrase mucho el cabello porque eso va a permitir que el cabello nos torne un aspecto opaco bueno ya hablamos mucho del cabello ahora les quiero hablar un poco como de los cuidados que tienen que tener así como anteriormente hablábamos del cuidado de no lavarlo tan seguido eso aplica para todo tipo de cabello obviamente que para los cabellos crespos recomiendo mucho las mascarillas de hidratación recomiendo mucho las mascarillas de cuidado y para los cabellitos delgados mucho las ampollitas que la que la reestructuración vaya desde nuestra cutícula hasta abajo desde nuestra raíz y bueno amigas y amigos este es uno de los tics más importantes una de las cosas también que digo es amar nuestro nuestro estilo nuestro cabello es importante el cabello de cada uno de nosotros es único el cabello de cada uno de nosotros y es 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 especial amemos lo que tenemos amen las chicas no importa si las demás son creespa si tú eres lisa o si las demás son lisa si tú eres creespa apréndele a amar lo que tienes y vas a ver que mientras más lo ames más le vas a invertir y le vas a sacar el mejor el mejor provecho a tu a tu imagen a tu cabello porque nuestro cabello expresa mucho realmente lo que somos como nos vemos como nos tratan como nos cuidan y bueno esto fue todo por el capítulo de hoy ahora amigos y amigos de hogar tv espero que les haya gustado mucho estos tips mi nombre es ángel pineda asesor de imagen y gracias a hogar tv por la invitación me pueden buscar en redes sociales como ángel pineda asesor de imagen en tiktok como arroba el asesor de tu imagen y ahí estaré pendiente para escuchar sus recomendaciones para asesorarlas para sacar la belleza que ustedes tienen y nos vemos en una próxima oportunidad chao chao chicas y y y y y y y